¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahora quién? Sí, mamá, lo que pasa es que hoy el trabajo estuvo pesadísimo. Sí, otra bebé, ya sabe. Les tengo que decir que me tengo que hacer todo lo que... ¡Oh! Lo que él no sabe hacer. Mañana te hablo, ¿sí? Me quiero relajar. Adiós, mami, te quiero. ¿Qué onda con estos vecinos? ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahora quién? Vecina, ¿me prestas una escoba, por favor? ¿Cómo no, vecino? Gracias, qué amable. ¡Gracias! Ya, 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 ya. ¡Vecina! ¡Le tengo un chisme! Te tengo que contar algo. Mira. Sí sabes que nos hemos que vivido en el 32, ¿verdad? Sí. Sí, pero Julián le está poniendo el cuerno a su esposa. ¡Como una chavita bien chiquita! ¡Como de cuántos años! Sí. Yo digo que tiene 17. Pero, pero, espero que ya tengamos 18, porque no puedo creerlo. Pero sí, llegó muy tarde, su esposa no estaba. Y dije, ah, debe ser su alumna o algo así, ya ves que es maestro, ¿no? ¿Y luego? Entonces, pues ahí estaba, y salió bien tarde, como dos horas después. Se me hizo bien raro, porque Julián ya está grandecito, ¿eh? Para que pueda, digo, más tiempo, me hizo mucho extraño. Pero, ¿sabes qué? Creo que la niña está embarazada. ¡Se ve que está embarazada! ¡Está muy gorda esa niña! Me entiendo cómo se da cuenta. O sea, está bien chiquita. Sí, sí, pero Alejandra, es que tienes que entender, está bien chiquita. Entonces... ¡Ay, no! Como este chavo, él... ¿Te acuerdas en el 42? Sí, ¿te acuerdas? Bueno, es una historia muy parecida. Como la del 42. ¿Se oye, verdad? Creo que ya va a dar a luz. Oye, pero si me viene afuera del matrimonio, eso no está bien. Hola, vecina. ¿Me presto el trapeador? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué pesado es el vecino, en serio! ¡Verdad que sí! Yo no entiendo por qué él no compra sus cosas. O sea, ya te pidió la escoba, ya te pidió el trapeador. ¿Te acuerdas de la del 92? Esa se me hace que nunca limpiaba, ¿eh? Esa siempre le prestaba el trapeador y nunca me lo... ¡Ay! Nunca me lo regresó. Todavía estoy ilustrado por mí. ¡Vecina, me presta atención, tantito! ¡Oye! Ya... Ahora sí va a pasar. Pero que sea decéntica, oh sí, decéntica. Así sí la riego, no. Ya no me apuro. Porque va a estar muy bien. Así sí la riego, no. Ya no me doy como la agregué contigo. ¡Vecina! ¡Hay chisme!